Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Partida en el mapa de frontera con Ying Y estamos a pocos días de que empiece High Caliber Amigos y amigas, no sé cuándo publicaré este vídeo Pero, queda nada, estoy grabando esto hoy sábado, día 6 Y en este caso, High Caliber, la presentación de la nueva temporada comienza el día 8 Donde tendréis todo el contenido en el canal La verdad que tengo muchísimo hype porque veáis todo, sinceramente Voy a matar a ese pavo, dame un segundo Lo he tenido que Harinyur a lo mejor, puede ser, sí, efectivamente Se ha tirado por la trampilla, no me lo puedo creer Dame un segundo No me lo puedo creer yo esto Vale, dame un segundo Ok, a lo mejor hay alguien abajo, también te digo No me gustaría a mí que hubiese Vale, vale chicos Bien No, tiene la escopeta, no me lo puedo creer Este es de los míos, madre de Dios Yo digo, me la hago 100% aunque le haya disparado Porque el pavo sí se tumba, aparte que lo había escuchado Y le hago preferir o mato, ya que tengo un montón de balas Pero estaba con la escopeta, gente Wow, literalmente Bueno, no pasa nada, la verdad Que en primerísimo partido del día, mapa de frontera Como digo, estamos con Jin, me apetece jugar con el personaje Y nada, simplemente eso Quiero ver, quiero ver un poquito sensaciones Tenéis ganas por la nueva temporada de High Caliber Amigos y amigas La verdad que queda bastante, bastante poco Ya sabéis que en el momento que se presenta la temporada Pocos días después, en este caso, empieza el Technical T-Server Los servicios de prueba que solo están en PC Y a las dos semanas ya sale la nueva temporada En el juego normal para todo el mundo Para todas las plataformas Así que todo el mundo atento Sobre todo el día 8 A la presentación de High Caliber Que a lo mejor si me caliento Hago directo antes de la publicación de todos los vídeos Así que amigos y amigas Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si podemos remontar esto Y vamos a ver qué tal, ¿no? Al final, realmente Primerísima partida del día A lo mejor la subo como tal Porque sinceramente esto Todos los vídeos que voy a ir subiendo de aquí para adelante Simplemente van a ser informativos Sobre el tema de la nueva temporada de High Caliber Porque quiero que de verdad Estéis todos el día de la presentación El día 8 Para ver todos los nuevos cambios De verdad Hay bastantes cambios Y sinceramente Quiero que los veáis Porque bueno Tienen sus cosillas interesantes Y yo creo que os va a molar bastante, ¿vale? Así que nada Vamos a ver qué tal Tiene otra cabina de nuevo La cabina esta es de las mías Literalmente de jugar con la escopeta Así que vamos a ver qué hacemos Chavales Vamos a pushear el mismo sitio Está en la zona de abajo, ¿no? Sí, está en la zona de aduganas Podríamos pushear el mismo sitio Ahora podríamos ir a la zona de azul O sea, a la zona de escalera Me sudan bastante las manos, ¿no? Voy a mentir Llevo bastante tiempo Sin jugar a ir al 6 En el normal, ¿eh? Vamos, llevo todo el día En el technical server Grabando y tal Grabando cositas Y sinceramente Pues se me complica un poco El temario, ¿no? Vale, perfecto, gente Vamos allá Vamos a abrir aquí Ok Vamos a llevar cuidado Porque pueden jugarnos agresivos Y no me gustaría eso a mí ¿Vale? Ok Porque me ha podido avanzar El pavo Me ha podido avanzar Y me avanzó ¡Me ha podido avanzar Y me avanzó! ¿Por qué tarda tanto En quitarse El dron, tío? No lo entiendo De verdad Tarda muchísimo Se lo lleva el Leon Diría, ¿no? No, se va para atrás No, ¿por qué le tiras el Leon, amigo? Si se iba a mover Ay, qué F Qué mala suerte ha tenido Leon Igualmente, la verdad Ha tenido bastante mala suerte Sinceramente El pavo este que se ha ido Nos hemos quedado con cuatro Y mis compañeros Que la verdad que Bueno, pues sean lento, ¿no? Van a subir el ritmo La verdad Está en la zona de doganas Le podríamos haber entrado Como está haciendo el Flores Fácilmente A punto, directamente Porque esta gente Es de jugar bastante agresivo ¿Sabes? Entonces Le podríamos haber jugado Perfectamente agresivo No lo ha matado de milagro, tío No lo ha matado de milagro, gente Yo creo que el Flores Ahora mismo la bomba de vela Tiene limpia Fijaos lo que os digo, ¿eh? Yo creo que el Flores La bomba de vela Tiene completamente limpia A ver si la hacéis capaz De fragear alguna que otra kill No Interrogación Pues esta partida Pinta bastante, bastante mal, ¿eh? Chavales, os lo digo Esta partida Pinta bastante, bastante mal, ¿eh? Van a salir todos Escopetazo en la boca Tercera ronda Cuatro versus cinco Desde la primera ronda Bueno, las típicas partidas estas Que suelen haber siempre, ¿no? Vamos a pillar dos, gente Mira Se va y vuelve, ¿no? Al instante Vale, vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos? Quiero jugar con Ging, la verdad Es que me quiero meter un push con Ging Interesante, sinceramente La verdad Así que Vamos a hacerlo igualmente Vamos a ver qué tal sale la ronda Venga, va Vamos allá Yo ya me quiero ir al bando de censor Sinceramente A ver si puedo meter Alguna que otra ronda Vamos allá Allá, gente Vamos a ver qué pasa en esta ronda Al final me he puesto la mira 2.0 Por cambiar un poquito La verdad que la mira 2.0 No es una mira mala Sinceramente De hecho Hay algunas veces Que la prefiero Incluso más que la 2.5 La verdad Pero bueno Al final Eso son gustos Todo, ¿no? ¿Dónde está esta gente? No sé dónde están Están pushando la zona de FDTV Me gusta, la verdad Me gusta Ojo porque tenemos al Jagger en aduanas ¿Vale? Ojo porque tenemos al Jagger en aduanas Vamos a ver qué podemos hacer Voy a cortar azules, gente A ver si sube alguien A ver si sube la cabellera o algo Voy a cortar azules O ya no Porque ya han metido el león Así que quiero pushar la verdad Debo mentir Ok, bueno Vale Nada, me da miedo jugar ahí Sinceramente Porque me pueden salir De muchos sitios diferentes Vale Aquí no hay nadie Perfecto ¡No! ¡Ay! La madre que me parió, bro Estaba escondida, tío Estaba escondida la cabina Vale, tenemos gente aquí abajo ¿No? O el punto no está aquí abajo Vale, el punto no está aquí abajo Ok ¿Y el lucky? No La diferencia entre Lo que he hecho Y lo que tú has hecho Es que tú eres malísimo Y me has fallado balas Yo no Lo es A este sí que le falla balas Por ejemplo ¿Has visto? Ahí sí que ha sido cada mía Yo no me puedo quejar Vale Ok Voy a aguantar la almohada Sé que me va a pushear Tengo una aduana Gente Y al otro Lo tengo aquí A mi derecha No Me dice Wayne Prefer Me dice Wayne Prefer Igualmente Nada, ha sido cada mía No Literalmente ha sido Cagada mía La verdad Ha sido completa Cada mía Me podría haber cargado Los dos fácilmente El mozzi me ha fallado Muchísimo también Ha sido cagadísimo A mía Pero bueno F la verdad No sé ¿Qué queréis que os diga Gente Literalmente Primera partida del día Estoy más frío Que nada Juego con el arma De Jinx Que no me termina de gustar Pero bueno No me puedo excusar He hecho Una enteada Bastante interesante Amigos He hecho una enteada Bastante enteada Chicos Perfecto Vale A ver ¿A qué nos pillamos? Vamos a pillar Nos pillamos un Kaskan Vamos a pillarnos un Kaskan Con la mira de reflex Eso es Y vamos a ver Qué podemos hacer Chavales Vamos a pillar La empuñadura vertical Y vamos a ver Si podemos meter Aunque sea una rondita ¿No? Gente Yo qué sé Vamos a poner los Kaskan Gente Diría que en la zona de pitos Diría que en la zona de archivos Y demás Porque pueden hacer un fast plan Así que vamos a ver Dónde los podemos poner También podemos poner Dobles Kaskan Bastante lejos De punto Donde nosotros creamos Que pueden entrar Porque ahora Kaskan Mata de una ¿No? Entonces vamos a poner Lo primero que todo Vamos a poner Una trampa aquí Del Tiri ¿Vale? Vamos a poner una trampa aquí ¿Vale? Vamos a poner otra trampa En pitos Yo creo 100% Vamos a poner otra trampa En pitos Me gusta ¿Vale? Y no me falta Me faltan tres trampas Una de ellas La voy a poner En la zona De Ah Es que estáis liada La verdad Una de ellas La voy a poner Gente Fijaos lo que os digo Una de ellas La voy a poner En Nah No me termina de convencer Gente ¿Qué queréis que os diga? La voy a poner aquí Sé que van a ir roceando Y a lo mejor se la pueden comer Perfecto Vamos a ponerla aquí Vale Y vamos a poner Esta En la zona de Fuente Por si entra Perfecto Nice Chapamos esto Bueno en verdad no Chapa el espalda Da igual Da igual Que yo lo que quiero Es darme de hostias La verdad Practicar Moverme Apuntar Aimear Eso es lo que yo quiero Amigos Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Vale Esa es la twitch Tiene una twitch Que Vale Vamos a montar Ese es back El back está abriendo La escena de CCTV Vale Vamos a montar aquí Ojo azules Gente Ojo azules ya Si Azules ya No te pegas la cabeza Es que raro Tío Es que raro Que no le haya pegas la cabeza De igual No sé Gente Es super raro La verdad Estamos intercambiando balas Y no sé Cómo no le he matado A la twitch Está muy tocado De igual Se ha comido una trampa Ahora Ese muerto Falta otro En fondo Pero te quiere morir Hija mía Vale Bro La twitch Literalmente No se muere Vale Voy a montar aquí Vale 30 balas Me quedan Me sobran 15 Dice el avatorio Vale ¿Lo pusieron por aquí O qué? No No pusieron por aquí No pusieron por aquí Vale Matas tú No se ves Vale Vamos Si señor Nice Gente Aunque sea una rondita ¿No? Le metemos o algo Aunque sea una rondita Le metemos Si señor Nice Que buena Que buena La verdad Que joder La twitch esa Como ha tanqueado Balas Sinceramente La verdad Ha tanqueado Bastantes Bastantes balas Pero bueno Vamos a ver que hacemos Vamos a seguir jugando Un poquito con Kazkan Me apetece la verdad Me apetece jugar un poquito Con Kazkan Gente Vamos a Vamos a pillarnos otra mira Vamos a pillarnos la mira 1.5 Y vamos a pillarnos la empuñadura De ángulo Ya que la tenemos Nos pillamos la empuñadura de ángulo Vamos por la escena de taller Vale ¿Dónde podemos colocar las trampas? Gente Yo creo que 100% Vamos a colocar Dos trampas Os vais a ver Donde ahora Que yo creo que Estas trampas Se las pueden comer Si sobre todo Juan bastante agresivo Así que chavales Vamos a ver que Vamos a ver que podemos hacer Vamos allá Venga va Diría que tendríamos que reforzar Las trampillas No creo que mi equipo Vaya a defender arriba Sinceramente Así que Yo Me voy a ir directamente A reforzar La zona de baño Iba a deciros que Me iba a ir directamente A poner trampas Pero es bastante XD Ponerte A poner trampas Literalmente En el inicio de ronda Porque todos los trones Te las puedes ver Así que Perfecto Nice Gente no sé hablar De verdad Yo que sé Me acabo de levantar Me acabo de duchar Me he tomado Una tarta de chicharrón Me he tomado una Una Me he tomado un trocito De tarta de chicharrón Que literalmente Está buenísima La verdad Si no sabéis lo que es eso Buscarlo De verdad Y tenéis que probarlo Porque eso es Literalmente Una obra creada Por 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 Jesús Literal Pongo esto aquí Por los jajas Vamos a ponerlo aquí Por los putos jajas Perfecto Nice Y vamos a poner los otros Todos los Sabéis donde los vamos a poner Los vamos a poner Y Aquí Los vamos a poner aquí Ok Eso es aduanas Vale Eso es la zona de aduanas ¿Verdad? Uno muerto Falta otro más El back Me ha metido el drone Por derecha Por derecha Si me mira el drone Me muevo Boom Uff Era bueno Era malo Vale No sé que me estaba dando Y para hacer wall Para la verdad Es que Lo tengo ahí Literalmente No sé si tengo un pavo Aquí detrás ¿Verdad? Mira un kazkan Se acabó el kazkan ¿Habéis visto cómo ese kazkan era bueno? ¿Habéis visto? Mira Fíjate Fíjate El que quería El que quería jugar al exivo Por el boom El primero que muere Amigos Qué buena Qué buena Sí señor Pues vamos a seguir jugando con kazkan Yo que sé Si empatamos así Pues empatamos así La verdad Baño cajeros Vamos a ir a jugar con kazkan Y ahora nos vamos a ir a jugar con kazkan En la zona de arriba Chavales Vamos a jugar con kazkan En la zona de arriba De hecho Nos ponemos una cabera con escopeta Vamos a ponernos una cabera con escopeta Gente No De hecho una cabera con escopeta No Nos vamos a pillar Una thunderbird con escopeta Que ya sabéis que esta es la mía Así que perfecto Vamos allá Venga va No me noto suelto del todo Comentando Sé que es la primera grabación del día Sé que es normal Pero no me noto del todo suelto No me gusta la verdad Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Si empatamos esto Yo me parto la polla La verdad Estamos ganando esto de milagritos Sinceramente Perfecto chicos Vamos allá Venga va Vamos a reforzar la trapilla Arriba Yo no creo que me quede por arriba Realmente Tipo Me iba a quedar por arriba con kazkan Pero con thunderbird No tiene mucho sentido Que digamos Así que Nos vamos Nos vamos A ir abajo yo creo Iba a reforzar la trampilla También de taller Pero Pero yo creo que no Yo creo que no chicos Perfecto Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a reforzar esto también Ya que estamos ¿Veis? Por si luego me hacen huelva O lo que sea Esta pos Siempre es muy traicionera Vamos a poner esto aquí Perfecto Nice Hemos hecho rotaciones Me encanta Ok Vamos a poner esto aquí Ok Me voy a guardar una Me voy a guardar una Yo creo 100% Vamos a ver qué tal Me voy a ir para la zona de aduanas A ver si quiere entrar por ahí O lo que sea Bueno ¿Malo? Estoy apoyando Por arriba Al momento que le entra al vigil Le tiro a ese 4 100% Lo digo Eso es Bien chicos Bien medido Bueno Vamos a aguantar Vamos a meternos un poquito a punto Nos podríamos meter a punto La gente Yo creo que sería buena idea Meternos a punto Porque como se carguen Al este Estamos jodidos Ojo balcón amigo Ojo balcón amigo Se ha bloqueado Aguantar aquí Ángulo Reponiendo munición ¿Puerta? No Me la pego Gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que ha sido Un poquito Pero bueno Hemos podido remontar Un poquito Que es lo que quería Realmente Así que nada Permitidme que ha sido Mi primera partida del día Así que bueno Un placer Como siempre Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y mira Estos están llorando Toda la maldita partida Así que nada gente Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao